Nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde. Impresionante el disparo. No la pude clavar. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Qué buena bola! Un despeje, digamos decente. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Lo intentó solo, pero sin éxito. Balón largo por arriba. La que pudo haber sido. Muy buena jugada, muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. ¡Qué gran juego de piernas! Busca colarla. ¡Qué bien la hizo! Salió del terror de juego. La pelota se juega hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Rodrigo Durado. Rodrigo Durado. Rubén. ¡Gran pelota! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más impresionante! Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0 a 0. ¡Qué cabezazo bestial! Le faltó precisión para definir. Digo, mira el balón, pero el resto para el olvido. Rodrigo Durado. Un pase fuerte hacia adelante. Rubén. Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos Hacen que sus ofensores Defiendan desde arriba, desde la primera zona Rubén Rubén Se deja venir con fuerza por la izquierda Esto sí que estuvo fantástico Rodrigo Durado La recupera Muestra piernas pero al final nada de éxito La defensiva no tiene ningún problema En dejarlos jugar frente a ellos Tiene un largo trazo Hacia adelante No irán más lejos Topan con pared Cambio de juego Y juegan hacia adelante Para Araujo Va hacia el extremo izquierdo Y la lanza hacia adelante Rodrigo Durado Rubén Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! ¡Qué desborde! Se reanuda el juego Sacando de banda Hernández Hernández ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Recibe el balón Se resta la duero La juega hacia el extremo Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada La maneja en largo Rodrigo Durado Rubén ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? ¡Esto! ¡Le pega desde ahí! El guardameta responde con autoridad Sacó un disparo caliente Y el arquero lo enfrió Se jugó en corto Se acerca a la línea de fondo Puede sacar ¡Enorme cabezazo! La intención fue buena Pero no la concretó de manera adecuada Con esta cantidad de jugadores dentro del área Estaba clarísimo Que querían anotar Sí o sí El árbol toca En su jugador Al final de la primera mitad Este equipo ha jugado muy bien Cerró la primera mitad De forma excelsa Los jugadores necesitan mantener Esta concentración Hasta el descanso Y por supuesto La segunda mitad Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo Después de este 0 a 0 Volvemos a las acciones No hubo goles en el primer tiempo Como nos hubiera gustado Ojalá se los haya ahorrado Para la segunda parte Porque necesitamos ver Más imaginación Y mucho más energía Decidió abrirse un hueco Como sea Diego Para Araujo La patea hacia adelante Esto será saque lateral Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar Que se viene un cambio Un cambio Con todas las intenciones de ataque Diego Va al flanco del adversario Ahora buscan meter el balón Qué jugador Madre mía Cambia Y la banda al centro Rodrigo Rodrigo Durado Y ahí va una pelota larga Rodrigo Durado Pase el árbol al hueco Le pegó ¿A dónde le pegó este muchacho? Araujo ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo! ¡Ahí va! ¡Otra vez será! Es obvio que creyó Tener una oportunidad Sabemos que no era sencillo Anotar desde esa distancia Un pase fuerte hacia adelante La maneja en largo Ya llevamos más de dos tercios de partido Y seguimos sin alegría de la vida ¿Qué es el gol? ¡Otra vez! La patea hacia adelante Araujo La patea hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Para Adelanta bien la pelota Y juegan hacia adelante Cero a cero Pero ambos equipos Les queda todavía mucho tiempo Para ganar el encuentro Se viene el gol ¡Se viene el gol Señor Fierraso descombrado! ¡El Portugue en el combo! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será un aúd ¡Impacta! ¡Notable! ¡Enorme el portero! El portero nos volvió a exhibir Sus grandes habilidades para defender Se prepara para recibir la pelota ¡Puede haber una chance! Hernández ¡Esta es la buena! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Se metió en camisa a 11 balas Y no hubo otra que marcar infracción Y la recuperan tan pronto Como la perdieron Pase largo hacia el frente ¡Milagroso lenta de liga! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Una atajada fantástica! Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol inminente Y se suelen con la suya Lanza el balón hacia adelante Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Vaya duelo! ¡Vaya duelo! Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido Rubén Cambio de juego hasta donde está este hombre Y ahí viene otro cambio más Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión ¡Vente a sentar conmigo! Necesitamos recambios Para Pega fuerte hacia el frente ¡Se cae de hambre! Rodrigo Durado Impresionante la jugada Rodrigo Durado Disparo desde aquí ¡Ahí es que lo quiere! Se come la atajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Intentó escribir el pierdo por el día Puso a prueba al portero Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado ¡Va rumbo al arco! Se apresura para alejar el... ¡Otro impacto! Ahora sí se les nota mucho más ímpetu Están tratando de anotar un gol Sí o sí Disparo largo Llega el pase cruzado ¡Ah, no lo es! En ese pase ¡Cómo se come! Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Pelotazo hacia adelante ¡Ah! Falta ritmo Y coordinación en los pases Jugaron un poco retrasados La pasan para el portero La manejan largo Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas O mandar el servicio al área para que alguien remate ¡Qué bien la paró! Momentos finales del partido Puede venir el último trazo cruzado Araujo Le envía larga ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tiene una oportunidad para definirlo Rodrigo Durado Rodrigo Durado La juega hacia la derecha La mete por ahí Comienzan a construir con Rodrigo Durado Grandiosa pelota Amigos, es todo ¡Se acabó el partido! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Los dos equipos se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daño Ha sido un partido extraordinario ¡Nos vamos satisfechos!